¿Esto qué es? Esto es un estimulador prostático. Esto se introduce en el ano y se supone que esto va a estimular, esta puntita hacia arriba va a estimular la zona de la próstata, que se supone que es una zona de mucho gustito, que a los hombres cuando les acaricia en esa zona, pues tienen orgasmos muy intensos. Oye, ¿me ha usado alguna vez? ¿Eso no se pregunta? ¿Eso no se pregunta? ¿Esto es privado, Efraín? ¿Eso es privado? Bueno, me callo. Sobre la bocina, ya te iba a contar. Y aquí con lubricante, ¿eh? Sí, claro. De hecho, se suelen vender con una botellita de lubricante. Muchos de estos juguetes, estos aparatos llevan una botellita de lubricante. ¿Tú cómo sabe? Sabe, sabe.